¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Fernando Palamo junto a Mario Alberto Quimpes. Bueno, todo preparado. Interesante partida. Hay muchísima expectación para ver hoy a Tigres contra River. ¿Estuviste alguna vez para ver este equipo de San Nicolás de los Garza Mario jugar en su campo? No. Te recomiendo la experiencia, Marito. Uno de los mejores estadios para ver fútbol. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias. Son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. Esta formación obliga a la mitad de la cancha a tener que cumplir con varias funciones. La posibilidad de ir al frente cuando el partido lo permita, pero la necesidad de asistir a los del fondo cuando el rival intente agredir, intente atacar. Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Entonces eso es prácticamente imposible, aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho. Después controlarlo ya a partir del resultado. Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. Qué difícil que es marcar a esta clase de jugadores, ¿eh? Entre la fuerza que tiene, y si te entra el área, más peligroso todavía. Comienza la primera parte. Tiró el taco y ha perdido la pelota. Se acerca zona de ataque. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Milton Casco. Rojas. Centro al área, muy congestionada. Suben la pelota en una hamaca y la mesen de un lado a otro, en el orden, tratando que el rival se desordene. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ahora Kino. Entra el suelo de peligro. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Ariel Rojas. Martínez. Este será tiro libre. Primero minuto del partido y el árbitro ya le tiene que sacar la amarilla. Me parece lo más justo porque fue alevosa la falta. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. La falta, claro, pero también contundente. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Jesús Dueñas. Lleva la pelota a zona de peligro. Cela Rayán. Ahora Kino. Le acaban de sacar la pelota. La pelota por abajo. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Transporta la pelota a zona de ataque. Andrés Pierre Guignac. Ha recuperado su área. Y ahora recuperarla, claro. ¡Oh, Kino! Buen trabajo del arquero. Lucas Salario. Ariel Rojas. Esa pelota no es más de ellos. Valencia. Zela Rayán. Entra el jugador y quizás tenga una. Le faltó muchísimo para hacer daño. Jonathan Maidana. Alta la presión del rival. Leo Poncio. Claro, se pica demasiado temprano. Lo van a agarrar siempre en offside. Increíble como resiste el rival. Se acerca y crea peligro. Se le ha escapado la chimpopá. Y ahí va. ¡Uy, apenas afuera! Leo Poncio. Leo Poncio. Milton Casco Martínez ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Vos tras el centro y es bueno! ¡Cool! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final Varios de esos goles que son más fáciles de hacerlos que errarlos Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno Solamente tenía que empujar Arranca nuevamente el partido, uno a cero Juninho Quizá por acá encuentre la oportunidad ¡Se escapa! ¡La tiene la Valencia! ¡Vaya respuesta de este muchacho, por favor! ¡Pelota afuera! ¡Córner! ¡Córner! Y en esta jugada, ni fu ni fa Y otra vez el banderín levantado Otra vez posición adelantada Decirle que espera un poquito Martínez Martínez La pelota que abandona y saque de manos Ahí se pone la pelota de movimiento Che, pará, dan un respiro, por favor No hacen otra cosa que esperar, al contrario Invitándola a que les ataquen Solo defienden Martínez Ataque y recibe apoyo Esta es una entrada salvadora Y con elegancia revienta la pelota El árbitro le suma Tres minutos más al partido Milton Casco Lucas Salario Atento que ahí nomás cae la pelota Atento con el pase bueno Se aleja el peligro del área Y han rechazado el balón Ahí levanta Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias por ver el video. El árbitro se fije. Están todos en la cancha. Arrancamos. Intentando abrir el campo. Sí, la rayan. Fácil recuperación del balón. Ahí recibe con un rival apretándole en la marca y se le ha escapado la pelota. Era complicado. La pelota que queda en la defensa. ¡Entra en zona de peligro! Buena pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Elegancia para quedarse con el balón en su área. No puede controlar el balón. Ahí va a tener el empate. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Fernández. Interceptando el pase. Se van acercando. Vino una oportunidad clara. Jesús Dueñas. Ahí va avanzando. Se lo arrolló. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto. ¡Qué empequire! Este recién empieza. Y cómo terminará la película. Este es el premio, Mario. La enorme cantidad de ocasiones creadas. Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hace. Pero bueno, siempre llega un final feliz. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Fernández. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Mueve piezas el técnico a ver si le da resultado. Le queda todavía media hora el compromiso. Lo ha parado en seco. Se la rayan. Martínez. Se abre camino sin problemas. Pésimo servicio. Se la rayan. Aquí puede haber una oportunidad. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Lucas Salario. De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. Están ganando fácil la pelota. Leoponcio. Si va a tener una oportunidad para meter la pelota al área. Si va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirva es esto, señor? Jugada desperdiciada. Jugada desperdiciada. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Se va a realizar un cambio. Lucas Salario. Lucas Salario. Lucas Salario. Buena oportunidad para meter la pelota al área. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Milton Casco. Lucas Salario. Es penal sin duda. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos esos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Se ha tirado al piso quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. Llegó con ganas de sacar la pelota, pero termina cometiendo la falta. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. ¡Entró gol! ¡Gol! No hay queja alguna para el trabajo que ha realizado. Tomó la pelota y con ganas quería convertirlo. Acá está el resultado. ¡Gol! 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 Este hombre va a dar dinámica para mantener el resultado y la ventaja y la ventaja en el partido. Así están las cosas, señoras y señores, 2 a 1. Ayala. Ayala. Fernández. ¡Gol! 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 Y por ahora el marcador 3 a 1. ¡Gol! Están presionando cerca del área. ¡Gol! 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 Palón interceptado en la mitad del campo. ¡Gol! 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 Se acerca y crea peligro. ¡Gol! 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 La palabra que no termine en nada ya lo rechazaron fuertemente. Fernández. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Y le da nomás! Se ha terminado este partido Señoras y señores El árbitro señala el final Un jugador que ha tenido una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado Bueno, sí, tiene que estar contento Ha hecho un gol, el equipo ganó Vamos a empezar